Pastor, para no predicar una palabra. Pastores, el poder de Dios se muere. ¿Por qué estás y saña aquí? ¿Vas a ver, youbis? Alábalo si puede. Alábalo si puede. ¿Qué vamos a permitir? Lo que no es de Dios, lo que no es de Dios, lo que no es de Dios, se le dice. Pero hay que buscar la sabiduría del cielo. Tiene que ser el Señor a través de nosotros. Diciendo esto, hay que pararlo de alguna forma. Esto hay que arreglarlo, pero no podemos arrancarlo. ¡Aleluya! Es lo mismo que yo vaya a tu casa y te diga, este sofá no puede estar ahí. Esta mesa no puede estar ahí. ¿Qué quiere pasar para acá? Eso es loco. Esta es mi casa. Yo pongo el sofá donde yo quiera. Yo pongo el así o lo que yo quiera. Jesús Cristo pone quien pone como Él quiera. Él es el dueño de este lugar. Él es el dueño de todo lo que se muere aquí. ¡Aleluya! Pero lo que está mal, está mal. Y hay que señalar el pecado. Y hay que señalar lo que está mal. Pero hay que pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. Hay que pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. Que no sea la carne, que no sea el hombre, que sea Dios. ¡Aleluya! Haciendo el trabajo que Dios le indicó que haga. Porque Dios lo dejamos. Sí, Señor. Pues con amor vamos a corregir. Con amor vamos a señalar. Con amor vamos a decir, no me toques eso ahí. Vamos a un abrazo. Este no trae, por ejemplo, a vos. Un abrazo. Es que no te conviene tocar eso. Es que yo quiero tocar la batería. Pero es que Dios no te ha ungido para que toque la batería. Es que yo quiero tocar el piano. Es que Dios no te ha llamado a tocar el piano. ¡Santo Aleluya! Es que Dios nos lleva para diferentes cosas. Y Dios nos usa en cada lugar, en diferentes áreas. Pero tú no puedes coger lo que tú vas a hacer para Dios. Dios, dice que todo en Dios, tiene que ser dado del cielo. ¡Ay, qué bonito hace esto! La hermana o el hermano. Yo quiero hacerlo. Habla con Dios. A ver si Dios te lo da. ¿Sabes qué? Pero tú no puedes decidir por eso. Yo no decidí ser pastor. A mí Dios me llamó y me cobió. Y huí, hasta que usted no sabe. Años. Hasta que lo pude mandar. ¿Por qué razón? Porque Dios da y Dios quita. Al remover la tierra, en el verso 29. Para quitar la cizaña con ella. Se podía también arrancar el trigo. Ya en el verso 30. Dice, deja que crezcan juntos. Deja que crezcan juntos. Hasta el fin. ¿Dónde se quemará? ¿Quién se va a quemar? La cizaña. La cizaña. No, la cizaña no va a triunfar. La cizaña va a ser quemada. ¿Sabes cómo trabaja la cizaña? En secreto. Yo voy a invitar a la hermana a Naz. Le digo, no le vaya a decir nada a nadie. Esto es entre tú y yo. Pero no me gusta lo que está haciendo el hermano Miguelito. ¿Está bien? Pero no le diga a nadie. Mira que no tiene un problema con el pastor y con la iglesia. Esto es entre tú y yo. Yo nací y ahora ya le sembré a mi hermana a Naz y la cizaña. Santo Aleluya. Ya mi hermana a Naz y se la trago ya. Alaba. Ya le comienza a germinar a Naz y. David, venga que te enteraste. Me dijeron, pero no puedo decir nada, David. Me dijeron que el hermano Miguelito está caminando para nada. David dice, no te preocupes, yo no se lo decía a nadie. Pero Ulises llama a David. Para que compre un cable del audio. Y David, que ya tiene el veneno adentro. Ulises, no le voy a decir a nadie. Pero me dijeron que Miguelito está caminando mal. Ahora el pastor me ha tomado un café a casa de Ulises. Alaba. Seguro Ulises. Gloria. Se botó la leche. Y llego a casa de Ulises. Y le digo, el pastor, perdóname. Cuando tú eres el pastor, tú tienes que salir. Me dijeron que el hermano Miguelito está caminando mal. El pastor fue como el séptimo en enterarse. De que Miguelito está caminando mal. Que Dios reprende a ese dicho. De mi hermano tengo que hablar lo mejor yo. A mi hermano tengo que reconocerlo como mejor que yo. ¡Ay! Mi hermano es mejor que yo. Que va yo no puedo hacer eso, pastor, si yo soy el mejor. Nadie hace nada como yo. Eso no es así. Eso no es así. Siguiendo aquí la palabra de Dios, dice en el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cesárea.